El amor me tiene así, que ya no puedo estar lejos de ti por mucho tiempo Pues el orgullo de uno es una cosa muy grande, ya yo sé, ya yo sé Siempre sin ti es imposible, una cosa muy triste, no se diré De un día a día, cuando me hechas el día Búscame, lo que no estás siendo a tu lado, búscame Venga, búscame, lo que no estás siendo a tu lado, búscame Deja en 향que, sólo yo, sólo no puedoalan Nunca me hechas el día a día, cuando me hechas el día Búscame, dejame, tú que no estoy contigo, cielo, no te hechas el día Deja en louca, no te hechas el día, búscame wir siegría, sólo yo, sólo no puedo hablar Mal Go dance with her, honey She want to dance with you Wait Look at this, I like it That's right, girl Say, like, mama sí Oh, we got a sheep song No hay meses a que te buscame Porque solo yo solo puedo te buscame No hay meses a que te buscame Porque solo yo solo puedo te buscame No hay meses a que te buscame ¡Argrante! ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Una! 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 ¡Úna! ¡Una, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!